¿Qué es el club Adelante Reconquista? Presentó lo que es, bueno, todo lo que referido a la carrera Santa Fe Coronda de Aguas Abiertas, un evento ya a nivel mundial porque se vienen muchos nadadores de gran elite a nivel mundial y regulando los esfuerzos para tratar de venir con un curso de arbitraje de natación ya ahora en el mes de agosto. Así que también con la presencia de toda la comisión del club que va a hacer el esfuerzo y traer este curso de Reconquista en donde la idea es que muchos profes se sumen y que haya árbitros de natación que en Reconquista son muy pocos. ¿Cómo hombre vinculado a la natación me imagino el orgullo que te da que este deporte vaya creciendo y a pasos agigantados en Reconquista? ¿No es casualidad que tengamos una campeona provincial, una subcampeona nacional? Sí, 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 tiene que ver con el desarrollo deportivo en serio y bueno, justo da la casualidad también de la práctica deportiva y del talento joven que tenemos, que no lo tenemos que dejar escapar y no tenemos que mirar para otro lado. Y bueno, hay muchos talentos por ahí también jovencitos que necesitan de un desarrollo, de un entrenamiento, de una fortaleza institucional importante y bueno, para eso tiene que estar el Estado, en este caso el Estado municipal. Así que nuevamente trabajando con las comisiones, con las instituciones y fortaleciendo el deporte local. Desde la Secretaría en algún momento pensaste en una escuela municipal de natación y también tu gran sueño sabemos es que la propia municipalidad cuente con esta infraestructura de una pileta. Sí, sí, estamos dependiendo de eso, ¿no? En algún momento en el verano se armaron las escuelas de natación pero de discapacidad. Los chicos de los barrios tenían sus colonias donde también tenían su clase de natación, pero queríamos por ahí sistematizarlo, pero para eso necesitamos infraestructura y en eso estamos. A ver si realmente se puede en esta gestión que viene poder contar con el natatorio municipal aquí en el cambio municipal del Rey.